¿Quieres que continúe la corrupción? ¿Que se sigan robando el presupuesto? ¿Que sigan haciendo jugosos negocios al amparo del poder? ¿Que siga gobernando el crimen organizado? ¿Que siga siendo México de la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia organizada? ¿Quieres que se tenga una prensa, medios de comunicación subvencionados? ¿Quieres tener intelectuales orgánicos vendidos o alquilados al régimen? ¿O quieres que haya un verdadero Estado de Derecho, que haya libertades, que haya democracia, que se tenga como forma de vida, como forma de gobierno la honestidad, que no se compren conciencias, que no se compren lealtades, que no se compren votos, incluso que se viva en la justa medianía, no ven con las extravagancias, los lujos.